Des el Puente del Mundo, Corazón del Universo, Panamá, presentamos Punto de Encuentro. El Auditorium de la Universidad Politécnica Internacional en Ciudad de Panamá fue el marco para el primer festival de cortometrajes de estudiantes de la referida universidad bajo la cátedra del doctor Rafael Candanero. Los cuentos de García Márquez que son muy cinematográficos, como él también era guionista, y entonces leerlos, conocerlos, entenderlos, y la idea de los cortos es un pretexto para que ellos puedan leer, puedan comprender los textos. Y los cuentos originales de García Márquez solo son inspiración, cada uno los lleva por donde cree que debe llevarlo y con los recursos que tiene. En un lúcido acto que contó con la presencia de invitados especiales, actores y productores. Las producciones se basaron en la obra del laureado Gabriel García Márquez, escritor, guionista, editor y periodista colombiano, quien en 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Los doce cuentos peregrinos publicados en el año 1992 y que en su peregrinaje se transformaron en distintos géneros literarios, algunos resultaron ser notas periodísticas, películas llevadas al cine e incluso una llegó a ser una serie de televisión. La Santa, me alquiló para soñar, solo vine a hablar por teléfono, espantos de agosto, el verano feliz de la señora Forbes, el rastro de tu sangre en la nieve, fueron algunos de los títulos que inspiraron a los jóvenes productores quienes hicieron uso de su creatividad y cada corto mostró el empeño de sus creadores. Desde la ciudad de Panamá, este ha sido otro punto de encuentro.